Ya te vas, solo me verás Ya te vas, solo me verás Se me hace tan difícil olvidarme de ti Se me hace tan difícil olvidarme de ti Dicen que te han visto llorar Dicen que te han visto llorar Tal vez será el recuerdo el que te hace llorar Tal vez será el recuerdo el que te hace llorar Dame, dame pronto amor, ábreme tu corazón Mira que la vida es corta si hay que aprovechar Dame, dame pronto amor, ábreme tu corazón Mira que la vida es corta si hay que aprovechar Y aprovechemos chorita, que la vida es corta Y luego se va Y al sabor Nene de los cueros Son amas optimales ¡Ay que rico! Ya te vas, solo me verás Ya te vas, solo me verás Se me hace tan difícil olvidarme de ti Se me hace tan difícil olvidarme de ti Dicen que te han visto llorar Dicen que te han visto llorar Tal vez será el recuerdo el que te hace llorar Tal vez será el recuerdo el que te hace llorar Dame, dame pronto amor, ábreme tu corazón Mira que la vida es corta si hay que aprovechar Dame, dame pronto amor, ábreme tu corazón Mira que la vida es corta si hay que aprovechar Dame, dame pronto amor, ábreme tu corazón Mira que la vida es corta si hay que aprovechar Dame, dame pronto amor, ábreme tu corazón Mira que la vida es corta si hay que aprovechar Dame, dame pronto amor, ábreme tu corazón Mira que la vida es corta si hay que aprovechar Dame, dame pronto amor, ábreme tu corazón Gracias.